A ver, ustedes díganme, antes de que se les sigan durmiendo, quien cumple la voluntad de Dios, ¿qué decía el Salmo? Dichoso el que cumple la voluntad de Dios. Y ese dichoso, esa palabra dichoso, también significa feliz. Feliz el hombre, feliz la mujer que cumple la voluntad de Dios. Produce felicidad. Cumplir la palabra de Dios produce felicidad. Cuando nos alejamos de Dios, es cuando nosotros le damos caída. Entonces, aquellas cosas que nos roban la paz. Que tal vez nos dan felicidad, pero por un instante. Pero una felicidad pasa que Dios viene a ser de nosotros, plenos en nuestra vida. Dios nos viene a dar una felicidad, pero en plenitud. Dios nos viene a dar paz, en plenitud. Dios nos viene a dar bendiciones, en plenitud. Pues bueno, con esa intención de pedirle a Dios que nos ayude a abrir una vez más a su palabra. Y al efecto de su palabra, pues que Él ponga los medios y que siempre nos favorezca con su gracia, para que nosotros podamos perseverar todos nuestros días. Ahí, donde Dios nos manifiesta, donde Dios nos ha pedido un compromiso. Con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, en tu escuela, en tu trabajo. En cualquier ambiente que nos encontremos, que sepamos vivir nuestra condición de discípulos. Somos discípulos del Señor. Y si cumplimos los mandamientos, entonces estamos viviendo este llamado. Vamos a continuar nuestra celebración. Así como está, vamos a hacer nuestra ofrenda. Yo no soy nada libre por por así, pero tú me amas y moriste por mí. Yo no soy nada libre por así, pero tú me amas y moriste por mí. Yo no soy nada libre por así, pero tú me amas y moriste por mí. Yo no soy nada libre por así, pero tú me amas y moriste por mí.